Hola, buenas noches. Mi nombre es Azucena Ordóñez Rodas y soy de Honduras. Es un gran honor para mí ser parte de esta gran fiesta literaria que hoy compartimos aquí con poetas de toda Latinoamérica, de Estados Unidos y Europa, en el gran Festival Internacional de la Poesía en Miami, El Grito de Mujer en su tercera edición. Gracias a la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos. Gracias a su directora, Pilar Vélez, a quien felicito por su incomiable labor en pro del arte literario. Hablando del tema de este recital, Poetas por la paz, un gran tema de gran deliberancia y de vital importancia en lo que es el mundo entero, para toda la humanidad. Aquí se ha dedicado versos, prosas, coplas, coplillas, canciones, de todo o casi todo lo que cada uno de nosotros considera meritorio. Se le ha escrito al amor, a la violencia. Al desamor, al desamor, a la búsqueda, al encuentro, a tantas otras situaciones, pasiones y sentimientos y en todos y cada uno de nuestros participantes encontré en su obra una oación al amor, a los buenos deseos, deseos de superación y más que todo una oda a los sueños. Sí, esa mágica capacidad que vive en todos nosotros de soñar, soñar un mundo mejor, lleno de alegría y de felicidad. Pero, esto me llevó a reflexionar sobre aquellos que no pueden soñar. Se imaginan un mundo de personas que perdieron la capacidad de soñar, aquellos que la sociedad ha condenado, aquellos, aquel que perdió el rumbo, aquel que perdió sus sueños. Unos le llaman inadaptado social, otros simplemente lo llamamos delincuente. Así lo llaman, delincuente. Y va arrastrando sus pasos en sigilo y en silencio y oculta entre las sombras de la noche, maniobras, picardía, crueldad. La implacable dureza de la vida de quien, igual que la piedra del camino, nació para rodar, para dar tumbos a la zumba marumba, a la deriva, sin saber a dónde va. Delincuente no sueña, él no sabe qué es eso. Una vez cuando niño, no supe si fue un sueño o un deseo. Tenía un abrigo para el frío y un pedazo de pan para el almuerzo. Más, al ver que no era cierto, se prometió, se convenció, se obligó a sí mismo a nunca más soñar de su vida. El delincuente no sueña, ¿cómo se sueña con el estómago rubiendo, con las tripas vacías retorciéndote y comiéndote el cerebro? ¿Y cómo se sueña cuando el frío te congela los huesos y te frisa los huesos también? El delincuente va por ahí tomando por la fuerza lo que de buenas no le dieron. El delincuente no tiene piedad, con él no la tuvieron. Él no sabe lo que son buenas maneras ni buenos movimientos. Él no tiene algo en sí, ni suelo. Delincuente. Lo llaman delincuente y es eso. Un delincuente, aunque él nunca escogió serlo. Gracias, buenas noches. Llamamos a la vista a la publicación. Llamamos a la palabra. Gracias.